Anoche le informé del secuestro masivo de jiratarios ocurrido en Altamirano, Chiapas. Hoy hemos podido confirmar que de los 67 secuestrados, 44 han sido liberados. Los familiares del resto que siguen en cautiverio piden a la autoridad que agilice su búsqueda. Yo tengo a mi hijo también secuestrado. Y yo lo que pido es que me lo libere mi padre porque ya nos enteramos de la gente que secuestró. Ayer también que ahorita ya vinieron. Mi padre está golpeado. Me acaban de informar que él ya está tirado porque él es diabético y se le baja el azúcar demasiado cuando no tiene alimentación. Es el llanto y la desesperación de los familiares de los más de 60 ejidatarios secuestrados la noche del martes en Altamirano, Chiapas. Quienes tienen miedo de que sus seres queridos sufran daños. No estamos mal, pues nosotros como familia todos estamos mal. Testigos relataron a Milenio que los ejidatarios fueron secuestrados por al menos 20 hombres armados y embosados que dispararon contra las camionetas en las que viajaba la comitiva de 130 personas. 63 lograron escapar y 67 fueron retenidas. Les colocaron cinta adhesiva en los ojos y manos y los trasladaron a una escuela rural en la comunidad El Bosque, en el municipio de Echanal. Este miércoles liberaron a 44 ejidatarios, por lo que 23 permanecen retenidos. Entre las personas que lograron escapar está Fanny Castellanos Pinto, delegada de gobierno de Chiapas e hija de una de las víctimas del secuestro masivo. Que anoche llegó uno de los señores que liberaron, que dio su versión, que uno de los que están golpeando mucho es mi señor padre, que se encuentra muy golpeado, muy mal herido. Este incidente ocurre en medio de un conflicto por la presidencia municipal de Altamirano, disputada por un grupo liderado por el síndico Gabriel Montoya, a quien se vincula con el grupo de autodefensa 14 de agosto. Por otro lado, el ejidatario Rogelio Hernández, a quien se acusa de encabezar al grupo de pobladores que incendió 26 casas el 29 de septiembre para exigir la renuncia de los integrantes del consejo municipal. La mañana de este miércoles, los secuestradores difundieron un video en el que aparece el comisario secuestrado. Y ahora, Gaspar, necesito que baje la fuerza también, porque si no se baja, también va a ser castigado por la ley. Además, el síndico Gabriel Montoya ofreció una conferencia en la que rechazó estar involucrado con el secuestro y pidió calma a los pobladores. Yo no quiero saber cómo está, no quiero saber si está vivo. Con información de Jonathan González y Samuel Revueltas, Azucena a las 10. Es un tema político, que es un conflicto entre el síndico y alguien que no está de acuerdo con la forma en que gobierna Altamirano, que hay ahí un grupo de autodefensas que es el responsable de haber secuestrado a 67 personas con total impunidad. Lo que sea, es un delito, es terriblemente preocupante que alguien se sienta capaz con el poder suficiente, la impunidad necesaria para secuestrar a 67 personas. Y mantener todavía hasta esta hora de la noche a 23 personas privadas de su libertad, en cautiverio de las que no se sabe absolutamente nada. Una zona, por cierto, donde se encuentra el ejército.